Bueno, batallamos, batallamos, que fue fácil, pero al fin yo no lo he, muchos esfuerzos para eso me mide. Hay mucheques, envidiosas, que me siento más lo dices, que me guían, ven a él, pero yo soy fuerte y sigo de pie. Me gusta mucho, a la vida del campo, yo al ambiente Guajaca nací, a lo mejor irse en cambio, lo mucho que quieran sufrir. Ara soy, son, rico�os, trabajando del cielo, y yo sobresalí, pa' la sé de bueno. Arriba la sierra, paco, arriba la sierra. Un saludo a mi familia De aquí que me ofrecía Especial a mi canal Que se aprenda bien Y un poquito más El señor Que me sigo Que el cual se me quedó Nunca olvidó Por ser Esa fue la herencia Que el viejo venido No vale ser Como dice Que tomen puros corridos Perrones Caigo ganar Felicidad Con mi botella Digno Amigos La vista va a comenzar El que percebe Que hay tan señor Que lo merezco Voy a festejar Se separar Se separar El